Los docentes que, bueno, en el caso de Río Branco, muchos que viajan, sobrecargados de horas, muchas horas puentes, etc. Para muchos es el único medio de ingresos de fondos, ¿verdad? Y la realidad es más o menos la misma, porque el salario a nivel nacional es el mismo. Hoy en día que estamos en una lucha por ese tema, bueno, estamos todos justamente bajo las mismas condiciones. No está ocupado el liceo de Río Branco, venimos en apoyo en esta instancia hacia los compañeros de Melo, dado que también habíamos recibido de parte de ellos un gran apoyo cuando ocupamos nosotros el liceo de Río Branco, y en aquel entonces, bajo reivindicaciones a nivel más que nada local, reclamando cosas que necesitábamos en aquel liceo en particular. Y bueno, en esta instancia, a nivel nacional, nos estamos moviendo en todo el país, tratamos de concentrarnos dentro de lo posible. En este caso, bueno, lo hicimos en el liceo 2, estamos funcionando en asamblea permanente. Por otra parte, bueno, y también por parte del gobierno central, se habla aquello de la pérdida de clases por parte de los alumnos, ¿qué dicen los docentes al respecto? Bueno, la pérdida de clases hay dos cuestiones, una es el tiempo de pérdida de clases y otra es la calidad del tiempo de clases que tengan. En las condiciones actuales, la calidad de la educación es difícil sostenerla, es difícil sostener una buena calidad cuando tenemos docentes que trabajan en varios liceos o que tienen multiempleo, prácticamente la mitad de los docentes les pasa eso. Donde tienen muchas horas puentes, donde se hace muy difícil el poder organizar todas las clases, donde debemos tener como, por ejemplo, en mi caso particular, trabajar con 7 u 8 programas diferentes para poder tener una cantidad determinada de horas, donde tenemos que trabajar más del doble de las horas ideales, lo que sería ideal para poder abocarnos en forma totalmente correcta a los grupos con los cuales trabajamos, donde las condiciones económicas y financieras de los docentes hacen imposible el contar con el material didáctico necesario porque no todo nos otorga secundaria para trabajar, no solamente ojo adecrito y tiza lo que necesitamos. Entonces, más allá de los días de clases que puedan perderse por paros o por ocupaciones, la gente tiene que ver esa realidad. Los liceos no funcionan como guardería. Los liceos no funcionan como guardería.